Las películas, las salidas televisivas y los videoclips en México se envuelven en la evolución informática. Con las nuevas ocupaciones de las personas, el entretenimiento audiovisual se enfrenta a los nuevos horarios de los millennials. Poco a poco, la televisión y el radio tradicional pierden mercado, debido a que los nuevos contenidos digitales tienen a sus cibernautas contentos al ajustarse con un clic de un dispositivo móvil, tableta, ordenador o simplemente a un Smart TV. México vive una nueva era tecnológica y por esta razón, Roku Inc. anunció una serie de noticias para el lanzamiento de nuevos modelos de Roku TV, donde podemos encontrar novedosas opciones de contenido de entretenimiento y una gran presencia en tiendas de todo el país. La semana del streaming es un gran pretexto para adquirir dispositivos que ayuden a tu pantalla plana a convertirla en una Smart TV. Roku tiene una gana de mejoras en sus productos en ese sentido. Y no solo eso, sino que junto con la empresa Hisense, presentó la nueva Hisense R6F Roku TV de 75 pulgadas, la cual ya estará disponible en el mercado en junio. Esta Smart TV ofrecerá 4K Ultra HD, tasa de movimiento de 60 a 120 y DTS Studio Sound. Pero eso no es todo, TCL presentó su nueva línea de TCL Roku TV. Los consumidores en México tienen un gran compromiso con el streaming. Una reciente encuesta comisionada por Roku encontró que el 73% de los adultos en México ya disfrutan del streaming. Muchos ven de correr de temporadas completas, con el 64% viendo más de 5 horas en una sola sesión. Otros prefieren disfrutar del streaming acompañados, con 3 de cada 5, prefiriendo ser la compañía de alguien como su pareja, familia o amigos. Roku ofrece a los consumidores una gran oferta de contenido, con más de 5.000 canales de streaming en México. Los consumidores podrán disfrutar el hacer streaming de más de 100.000 programas de televisión, películas gratis, así como deportes en vivo, música y contenido para los más pequeños de la casa. Una importante visión a los canales es la llegada de HBO a través de Cinepolis Click. El nuevo canal estará disponible para todos los usuarios dentro de la plataforma de streaming de Cinepolis Click, a partir del momento que te conectes a Roku. También se lanzaron Gatches y Jacks en la plataforma de Roku, un nuevo canal de tecnología presentado por el reconocido periodista Louis G, con contenido exclusivo para Roku. Este canal ya cuenta con programación en vivo y videos de los más nuevos Gatches. Enredate Digital te invita a disfrutar de todos los productos Roku, para que nunca te quedes sin disfrutar tu serie digital, película o video favorito. Con información de Oscar Sosa y Karina Morales.